Sergio Busquets Aquí hay peligro ¡Qué anotación! Anotación para hacer sangrar al rival en la primera mitad ¡Qué golpe psicológico para el oponente! Coordinó perfectamente su carrera Encontró un espacio entre los defensores Rooney Iniesta ¡Esta es la buena! ¡Ahí va! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Y con eso pueden sentirse seguros Me atrevo a decir, doctor ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Polkamero la máquina! ¡ почa? ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Esta es la buena! ¡Polkamero la máquina! ¡Eh! ¡Sein Strom deyer! ¡pee bien! ¡Gracias! 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 ¡Dia! ¡Bien! ¡Dia! Comienza el encuentro, duelo de Titanes. Avidal Sergio Busquets Xavi Messi ¡Viene el centro! Rechazó el pase Daniel Alves Messi Xavi Sergio Busquets ¡Aquí hay peligro! ¡Qué anotación! Anotación para hacer sangrar al rival en la primera mitad ¡Qué golpe psicológico para el oponente! ¡Vale! Coordinó perfectamente su carrera Encontró un espacio entre los defensores Fue por la pelota Y venció al porter Me quedo sin palabras para describir la emoción que transmiten estos aficionados Su equipo debe estar muy orgulloso de la gente que tiene en la grada ¡Skulls! ¡Quince minutos de la primera parte! ¡Buen pase en profundidad la banda! ¡Messi! ¡Falta intención! Mencionada ¡Hay tiro libre! ¡Ojo que puede disparar! ¡Busca marcar! ¡Sin inconvenientes contiene el balón! ¡Ebra! ¡Pega un trazo largo! ¡El portero otra vez tiene el balón! ¡Pique! ¡Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte! ¡Daniel Alves! ¡Iniesta! ¡El pase le salió infame! ¡Buen corte de balón que frustra el ataque rival! ¡Buen corte de balón que frustra el ataque rival! ¡Sobresaliente despeje! ¡Suena el silbato! ¡Levantan la bandera! ¡Hay posición adelantada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sobresaliente despeje! ¡Suena el pitazo del árbitro! ¡Final de la primera parte! ¡Una mitad muy entretenida! ¡Que esperemos siga así después del descanso! Comienzan la segunda parte Llegan al campo con la misión de mantener la ventaja Lo interceptó Ojo con esta Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro Scholes Rooney Nani Villa Cortaron el pase Ebra Pedro Aquí hay peligro Iniesta 15 minutos de partido de la segunda parte Iniesta Ese esférico pasa muy abierto por la derecha Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa El portero se puso como energúmeno Más o menos como usted cuando se enloja señor Martinoli Después de que le dispararan a portería Scholes Pedro Tiene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Y la retiene el guardameta Jari Neville Al espacio libre y en diagonal El peligro es inminente Rooney Iniesta Esta es la buena Ahí va Que gol señoras y señores Que gol Y con eso pueden sentirse seguros Me atrevo a decir doctor Cosa que no me gusta mucho hacer Que ahora tiene una ventaja Inalcanzable Cuando este delantero entre en acción Sabes que algo mágico va a pasar Y otra vez No nos defraudo Scholes Park Ji Sung El objetivo es llegar al área Contrario con mucha rapidez Xavi No este no El reloj sigue contando Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro El defensa El defensa ha estado bien Desviando el centro Abra a córner Necesita meter la pelota Alguien El guardameta otra vez Decidió capturar la pelota Adelantándose Suena el pitido final Se acabó el partido Lo han logrado Magnífica victoria Para sus aficionados Y el entrenador Que estarán muy satisfechos Con la actuación De sus jugadores El día de hoy